Haré algo de trampa, por una simple razón. Corrector Yui estuvo de aniversario el pasado mes de abril. Tanto anime como manga cumplieron 25 años, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mencionarlo, ya que la historia de Yui Kasuga al día de hoy apenas si fue replicada. Es de esas joyas que difícilmente olvidarás y difícilmente serán superadas tal y como pasa con las guerreras mágicas. El año pasado el manga cumplió 30 años y en esta ocasión el anime es quien está de aniversario, cumpliendo la misma cantidad de años. Es importante resaltar dos cosas, dado a que este anime ya lo aborde bastante en el canal. Tanto anime como manga son dos historias distintas y las cuales sorprendentemente no dividieron tanto a su comunidad, todo lo contrario. Lo otro es que las guerreras mágicas pueden jactarse de ser el precursor del género isekai antes de que fuera isekai, pues si bien maneja tópicos del género, lo cierto es que sigue estando dentro del género chicas mágicas. Terminamos con One Piece, más concretamente el anime, ya que cumplió 25 años. De One Piece poco puedo hablar, es de lejos el anime más longevo de Toy Animation en la actualidad. Y su manga literalmente vio morir a todos y cada uno de los mejores clásicos modernos de la Jump. Tal es su fama que tuvo un live action aceptable, varios especiales, películas y sorprendentemente se le anunció un remake. ¿Pero qué ha pasado? Me lo esperaba de las guerreras mágicas o incluso Corrector Yui, pero de One Piece no, ya que sigue en emisión. Pero bueno, a todos los animes del noticiero, les deseo lo mejor, que tengan un feliz aniversario, que cumplan estos y muchos más por la eternidad.